Nuestra preocupación aumenta, la sorpresa continúa, la molestia permanece y es por eso que queremos ser llamados primero nuestros socios de la nueva plataforma para que comprendan que acá se ha dado un paso en falso y que hay que corregir un error. La señal que se ha enviado a la UNE porque la señal que se ha enviado al gobierno es muy mala. Yo creo que el gobierno también es uno de los que jugar hasta el punto de vista de señalar con total claridad que no sabían de estas negociaciones que esto lo sorprendió tal como lo sorprendió a nosotros. Y obviamente, hay que ser sumamente precisas las palabras, pero si hubo una persona que negociaron sin que el gobierno supiera, sin autorización del gobierno, sin que la UNE supiera, a espaldas nuestra, diciendo lo contrario a lo que nos decían en el límite político y lo que nos decían en las reuniones en torno al tema del criminal, obviamente que no es solamente una salida de los bolos, sino también una salida de los bolos.